De 366 moteles registrados en el país, 272 están morosos con el pago del impuesto que debe recibir el Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS. El total de la deuda es de 2.994 millones de colones, dinero indispensable para que el IMAS pueda atender las necesidades de las familias más pobres del país. Este es un cuento viejo. A pesar de que en el 2015 se hizo una reforma legal para modificar la forma de cobro y facilitar el pago de este impuesto, los dueños de los llamados hoteles de paso siguen zafándole el lomo a su responsabilidad. Ahora, con la amnistía tributaria que comenzó a regir el pasado 4 de diciembre como parte de la Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas, los empresarios tienen la oportunidad de pagar el monto adeudado pero sin intereses y con una reducción de hasta el 80% de las multas acumuladas. De esta manera, el IMAS podría recibir, en el mejor de los casos, 1.262 millones de colones. Otras empresas beneficiadas con la amnistía tributaria son los fabricantes de cervezas y otras bebidas alcohólicas, las productoras o importadoras de gaseosas y las compañías tabacaleras. La deuda de estas empresas es con el Instituto de Desarrollo Rural Inder y el monto asciende a 45.636 millones de colones. El Inder utiliza estos fondos para el desarrollo de las comunidades rurales del país. Tanto para el IMAS como para el Inder, la amnistía tributaria es una tabla de salvación que les permite recibir recursos frescos sin tener que pelear por ellos en largos y costosos procesos judiciales. ¿Servirá la amnistía como instrumento para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias como pregonan sus defensores? ¿Será este un incentivo para que los deudores formalicen su situación antes de la entrada en vigencia del Impuesto al Valor Agregado, tal y como lo pregonan las autoridades de Hacienda? Para verdades, el tiempo. Pura vida.